grande grande alianza, uniformes, a mi pone el uniforme de la suerte ¿cuál es? el, con el que siempre he jugado ah ya no, el de Barça, perdón el de Champions tú vas con el rojo yo te diría que también me uniforme la suerte pero es que no tengo déjame el rojo el rojo me gusta sonó ese bello himno de la Champions casi lloro es muy bello el estadio no, el himno, bueno el estadio también Andrés Iniesta, el cerebro, el hombro a Ronaldinho, Gaucho, 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 Gaucho ETO, LENO Uy toca música Ronaldinho, toca música Ronaldinho se lo bajaron con falta y está peligrosa bueno fue un gusto estar acá va Gaucho Ronaldinho 4, 3, 2, 1, Ronaldinho vamos goool golazo ay brujo ay niño pero es que hermano es la primera vez que la veo que la pone en ese palo del lugar donde está, mira el palo que la pone Ronaldinho es brutal es brutal el gol ahora Arsenal tendrá que remar contra corriente vamos toda la vida vamos balón para Jordi Alba cuidado con esto LENO va Dani, Dani va, Dani va, Dani va, ¿hasta dónde fue Dani? ¿hasta dónde fue Dani? ¿hasta dónde va Dani? ¿hasta dónde va Dani? Cuidado que le quedó ahora en todo LENO LENO balón para esto Adama está causando de gran marea del Barcelona el cuadro del Arsenal gente, la gente que sabe, ¿eso le he perdido dos? balón para Ronaldinho no, he perdido más ¿no? y aparte se vería muy culero de que perdieras más veces si tú eres el organizador es cierto sí, casualmente casualmente no pierdes tanto siendo el organizador no tiene nada que ver no tiene nada que ver yo nomás con jugar la corrupción dice por ahí tendría que revisarse ahí el TAS claro como si yo manejara algo de lo que pasa en el partido la verdad en todo el partido siempre tengo la mano para lo único que sus acciones bueno, está bien voy a fingir que confío en ti cuidado cuidado la tiene TOO LENO Corea de Sur en el 2002 igual hay arma WTF es una gran historia no, pero hasta a mí me han robado y me han robado tácitamente oye, ¿me robaron? ¿no me cobraron penales? para disimular y me escuché porque yo no pude ver no me enteras yo confío en la transparencia, Yanma uy qué balón para Pepe la tiene Pepe qué balón, Pepe adulte ¿qué? ¿qué hizo? qué carajo no me jodas, Pepe ¿qué fue eso? no lo sé ¿qué le dio? nunca lo había visto ¿quiere irse al Barcelona tan bien como el vendido de Obameteo? nunca había visto que eso pasara sinvergüenza bueno, es muy raro lo que te acaba de pasar cuidado este balón le va a quedar a Pepe Pepe, Pepe, lo tira Pepe, Pepe, Pepe ¡cuidado! ande Pepe pero debiste haberlo hecho en la jugada anterior no rechazarla pendejo parece que ya es un guiño para el Barcelona quizás porque le está poniendo a volante ¡upá! ¡cuidado esto! ¡Leno! ¡ay! no puede ser ¡Leno! 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 ¡Always Leno! él es the strongest de verdad el tipo como la recupera todo recupera hasta me interesa saber esta te quiero ojalá jugaras para Arsenal o será mucha tortura Adama ¡Eto! ¡Eto! ¡Golazo! 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 ¡Es un golazo! recordemos que el Barça prefirió de todo sobre Ronaldo y le respondieron si si me preguntan estaré en el baño llorando ¿vale? dale es que en medio del Barça yo sabía ese es ese es el mero mero que colazo ¿hay un cambio arsenal? o no ya no hay nada no no quiero hacer nada ya muy bien ahora acabamos de hacer unos tiempos rápidamente hacemos que pase rápido la eutanasia se preguntarán todos porque Yanman nunca volvió a invitarme a un torneo de hecho me encantaría tenerte de comentar hay técnicos buenos técnicos regulares técnicos malos técnicos pésimos técnicos horribles técnicos horribles ¡Jordi! 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 y luego de todos esos sigo yo la verdad es que me lo estoy pasando me lo estoy pasando estarías tan mudo ajá me lo estoy pasando ¡Oh! ¡Leno! ¡Ay! me lo estoy pasando divertido pero obviamente haciendo el teatro para vender más ya tú sabes un placer hablar ni siquiera estamos en Twitch me acabo de dar cuenta que asco que desastre soy ¡Extro! tienen que hacer esa cosa siempre porque yo no estoy pensando en eso eh sí no te preocupes ¿Qué valoras de cámara soy Yangma? es una cámara personalizada hecha con este tipo que no hace hace diseño en 3D hasta en la vida real streamea ahí juegos juegos tiene una arembra otra vez cuando me metí en Twitch decía que tenía un montón de mujeres algo así ¿Qué? algo así dijiste no dije que no quería una arembra no 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 sea no sea modesto viejo admítalo no se sabe que yo soy fotógrafo es que está aquí mientras estamos hablando me acabo de dar cuenta que saca la saco grande saca se verá Flor el único ¿Qué está pasando Dr. García? es una gran uy qué buen pase hermano yo vi ese partido por favor pepe no los rechaces le puse voy en directo qué vergüenza voy a sacar a ese pepe voy a sacar quiere decirte al Barcelona vete al Barcelona pero ya la gente dice que solo falta Puyol ¿Qué tres leyendas traerías? ah ¿Qué leyendas yo traería? ay no sé Puyol la Chavi también lo me animaría por Chavi Puyol Chavi pero ¿cuál sería el tercero? puedo traerle una leyenda más claro son tres tres más tres fíjate que me la juego por mi rejita Márquez epa ya así sería vamos a preguntar a mí ahí está ahí está ay no ay no ¿Qué te haría de un piso? bueno ¿no sabes cuál es el peor? el 3 a 0 contra el Inter escúchame no sé por qué no sabraste ese partido la primera fecha no sé por qué te confiaste demasiado en ese partido demasiado tú tenías que cerrarte yo estaba yo estaba como diría el español yo estaba flipando de que había marcado tres goles y el primero ni siquiera pasó el minuto yo esto va a irme de perlas voy a ser el líder voy a pero el otro pero el otro técnico también juega pues hijo uva luego vino la realidad y pum lo que tú debías haber hecho es que justo cuando se vio ese partido tú tenías que haberte cerrado en el 2 a 0 o en el 3 a 0 hizo Taiti oh Ronaldinho no no puede ser cómo te fallas ese gol uy no me jodas y a mí me ayuda por la diferencia de gol vámonos no puede ser dicen Gungri sabemos que quieren romper el récord de Micronesia pero Leno no te deja no Leno es un crack acabó el partido acabó 2 a 0 ganó el Barcelona Christopher te quiero crack y con este partido el Barcelona despoja a Juventus de la punta y Barcelona se vuelve el puntero de el grupo puedo decir que fui tú bestia negra te gané y hago que te quiten el liderato Bungri lo siento voy a seguir burlando eso por todos los siglos porque es lo único bueno que hice en este torneo falta 4 fechas tienes esperanzas escúchame cómo va la tabla te la muestro en este momento no quiero ni verla no quiero ni ver esa vaina y es con vida desgraciado pero como si estuviera conectado ahí no sé a un respirador artificial y que se con cortes de luz ¿sabes? escúchame la próxima fecha yo juego contra el Lille yo contra el Atlético que me hizo 8 la venganza pues hijo bueno ya 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 dejemos tanta negatividad de pronto el próximo partido no van a ser 8 van a ser solo 6 no van a ser Gracias.